Despliega las alas y... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Te gusta el agua de los caballos? Empina el codo más rápido que yo y ganarás. ¿Quieres apostar? Pon tu dinero sobre el barril. ¡Ja, ja! ¡Por el oro y la gloria! ¡Bebamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebamos! ¡Tengo sed! ¿Quién quiere ayudarme a saciarla? ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Ya! ¡Tengo sed! 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 ¡Vean! 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 ¡Bien bebido! ¿Podéis aguantar la bebida? ¡Demostradlo! ¡Suscríbete! 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 Los guardias están alerta aquí. ¿Qué ves, Sinin? ¡Gracias! 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 Adelante, Sinim. Hmm. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a pagar por tus pecados! ¡Suscríbete! ¡Queremos cubrirnos las espaldas! ¡Cuántos peces hambrientos! ¡Cuántos peces hambrientos! ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces hambrientos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¿Crees que tiene gracia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es tu fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Interesante! ¡Gracias! 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 Cuídame, sé mis ojos. Cuídame, sé mis ojos. ¡No! 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 Muéstrame qué hay por ahí. ¡No! ¡Shh! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me van a volver loco. Una piedra no puede aparecer. Dad vueltas, levantad. Es imposible. Veinticinco y luego veintiséis. Vienen y van, me hacen enloquecer. Ya he contado todas las piedras. ¿Y cuántos hombres y mujeres han venido a bailar? Estoy segura de que hay veintiuna. ¿Ves? ¿Ves? Nunca el mismo número, nunca se repite. Por favor, cuéntalas otra vez. Voy a enloquecer. Siempre me sale un número distinto. Nunca el mismo número. Nunca el mismo número, mantos de telarañas y sombreros de hurraca. Ahora hay veintiséis. ¿Cómo es posible? ¿Ves? ¿Ves? Nunca el mismo número, nunca se repite. Por favor, cuéntalas otra vez. Voy a enloquecer. Esto es de locos, cada vez un número distinto. No cierres los ojos. No lo entiendo. Ahora he contado veintisiete. ¡Ja! A ti también te han hechizado. Gira, da vueltas y baila. El espíritu viene a morderte en la nalga. ¿Quién vino arrastrándose como un conejo negro sin patas? No sé cómo ayudarte. Estas... No deberías quedarte aquí. Vete. ¿Screamy se estará burlando de mí con su magia en Inglaterra? Esa piedra estaba antes ahí. ¿Y dónde está mi amigo el loco? Maldito sea este lugar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! No deberían verme. Mejor que me encapuche. ¡Gracias! 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 Si es así, acude. Darás vueltas en vano hasta... ¡Gracias! 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 ¡Imbécil! ¡Mine está al caer! ¡Ya está! ¡Qué asero tan bueno! ¡Conmigo, hermano! ¡Ajúdame contigo! ¡Qué! ¡Échame una mano con esto! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Aquí hay buen botín! ¡Echame una mano con esto! ¡Ya veo qué haces! ¡Podremos bajar la guardia! ¡Esto es estúpido! ¡Aquí hay mucho que arruinar! ¡Ey! ¡Necesito ayuda aquí! ¡No! 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 Deber estar bloqueada por el otro lado. ¡Me siento genial! ¡Ven a echarle una mano! ¡Ven a echarle una mano! ¡Ven a echarle! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¿Te gusta? Si quieres, es para ti. Sí, infundirás miedo en los corazones de tus enemigos. De esto nunca sobra. Espero volver a verte pronto. Con esto estarías fascinante. ¡Increíble! Estás aún mejor que antes. No vas a lamentar esta compra. ¡Qué bien! Justo lo que andaba buscando. ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias. Gracias. Esto siempre me viene bien. Siempre necesito de esto. Te lo compro, pero solo porque eres tú. Ya te vas. Qué pena. Hasta luego, ya nos veremos. Ya te vas. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No me voy a ir a un solo! ¡No me voy a ir a un solo! ¡Suscríbete! 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 No deberían verme en esta zona. No deberían verme en esta zona. ¿¡¿Pero qué?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vete nadando. 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 ¡Pero! ¡Get him! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No escaparás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Alto, ahora mismo! Gracias. ¡Me destruiréis! Gracias. 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 ¿Has acabado? Tengo algo que quizá te interese. Estoy buscando esto. Esto nos ayudará. Pagaré bien por esto. Esto nos será de gran ayuda. Esto me vendría muy bien. Sabía que podía contar contigo. De esto siempre necesitamos. ¿Has terminado? Debo marcharme. Hasta otra. Saluda a Petra, así la ves. Eivor, cariño. Qué alegría verte. Solo venía a darte un beso. Qué detalle por tu parte. Ven aquí. Eivor, cariño. Qué alegría verte. ¿Y si pasamos un tiempo juntas? Me gusta la idea. Ven aquí.